Llevo poco tiempo aquí, en Argentina, pero te cuento que me hablaron de ti. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie. Me contaron que al bajar del avión te dijeron, dale que entras, y en tu debut metiste cuatro goles. Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones, y que ibas a meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda. Sé que Boedo fue tierra de vascos y de sus tambos, hace ya mucho tiempo, y que Boedo siempre será tu hogar. El tiempo pasó, ya no estás solo, no oís de nada, no eres desconocido, ahora descansas en la historia del ciclón. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes. Pero de eso me encargo yo.